Bien, continuamos, seguimos folcloreando y ya lo anunciado al inicio del programa, nuestros invitados y bueno, estuvimos con los amigos de San Lorenzo y bueno, estamos integrando lo que es el departamento y gracias a PUSTELETE que también nos hace llegar a diferentes ciudades, a Entre Ríos, a Bermejo, a Caraparí, a Iscayachi, también estamos en Patcaya, estamos en Villamontes, en Yacuiba, así que aprovechamos para saludar a todos los amigos. Seguimos con la música, seguimos en esta noche con buen folclore, invitado especial desde la ciudad de Villamontes, Eric Claros. ¡Vamos! Que lindo es mi pago, allá donde vivo, antes que amanezca está el fuego encendido. Madrugan costumbres, olor a corrales, tomar unos mates, amansar vaguales. En tiempos de lluvia mi gente se alegra, se puntan las vacas pa' llenar que será. Miren mi caballo recto, cerrar el suelo, yo seguiré firme como el esquinero. Allá viene la segundita, para todos folcloreando este 2018, se viene con todo. En move en la texta, si no se ve asusten, piron, centounidense. Videando mi sueño, despierto recuerdos, de sentir nostalgia cebitar no puedo. Fiesta bien criolla, patio en polvareda Un violín que llora, samba y chacarera Por eso te canto mi chaco querido Orgullo yo siento en donde he nacido Bueno, libre mi caballo recto sería el suelo Yo seguiré firme como el esquinero Como el aire que viene y que va Tú me tienes de aquí para allá Soy pañuelo volando en el aire que no le tienes piedad De tu casa donde vivo yo Voy a hacer un camino al amor Andaré por las calles cantando pa' alegrarte el corazón Quiero ser una tarde de sol Que te abrace, que te dé calor Quiero ver el brillo de tus ojos Su más puro resplandor Como el aire que viene y que va Tú me tienes de aquí para allá Soy pañuelo volando en el aire que no le tienes piedad Mil promesas de amores te harán Y llevarte hasta el cielo dirán Yo me quedo por siempre a tu lado Por amarte nada más En la espera sufriendo yo estoy Que le dé rinda suelta al amor No me dejes morir por tus besos Sin motivo y sin razón Mi guitarra se cae al cantar Voy quedándome solo al final Tu cariño solo me ha dejado Su migaja nada más Como el aire que viene y que va Tú me tienes de aquí para allá Soy pañuelo volando en el aire Que no le tienes piedad Desde las aguas del monte el ave De mis amores tienes la llave Te espero tanto como en el chaco Se espera lluvia que riega el campo Como un tatuaje la llevo en mí Tu voz, tu risa me hace feliz Mi canto eterno, mi voz sentida Va susurrando que no te olvida Quiero olvidarte Puro lo intento Y siempre ganan los sentimientos Son tus recuerdos Casi imbollables Tu ausencia duele Como puñales Ay, qué alegría Ay, qué alegría Si volverías Que falta mi aservidita mía Mi canto eterno, mi voz sentida Va susurrando que no te olvida Un abrazo Un abrazo hasta el Chaco Un gran abrazo hasta Villamontes Querido Venga Erick, por favor Un ratito por acá Venga, venga Bueno, a ver Si nos descolchamos un vinito Por acá Pase, pase, pase por acá Mi querido Erick Tome asiento ahícito Gracias hermanito Tome el micrófono Sí, por favor Estoy muy lejos de los vinos Bien Erick Ah, qué manera de empezar el año Gracias por aceptar esta invitación Y bueno, por estar nuevamente con nosotros Arrancando un nuevo ciclo Siempre que arrancamos con Erick Claros Tenemos la suerte Che que nos va lindo Gracias Erick Gracias por estar nuevamente Gracias Johnny A vos por la invitación de siempre Por tomarnos en cuenta Y darnos esta oportunidad Que son lindas oportunidades Donde nosotros podemos compartir Algo de nuestra música La verdad que es algo improvisado también Porque no estamos con todo el conjunto Pero bueno Eso es lo importante De cuando uno tiene compromiso Tiene que estar Y lo importante Es que venimos muy muy contentos Con muchas ganas de cantar Y de conversar Y de compartir algunos proyectos Que tenemos Muchas gracias a vos hermano Por invitarnos Siempre estamos muy agradecidos También por la difusión Que le da a nuestros temas Y todo No, gracias Erick Y bueno No nos hagamos los chiquitos Porque tenemos señores músicos Que hoy Amigos Que realmente Amigos de la vida Amigos que hemos compartido Tantas cosas Ahí está Chiqui Vidal Está Pablito Guayar El gran violinista de Chiquiaca Como decía usted Fabián Hoyos Fabián Hoyos No, gracias a los muchachos Que vienen igual Y me acompañan Para poder compartir Con toda la gente Que debe estar en su casa Esta tarde Viendo este lindo programa Noche, noche, noche hermano Anoche Anoche Claro, ya estamos en la noche Cambio de horario Claro, ahora estamos en la noche Pues mi hermano Que buena noche Compartiendo con toda la gente En el Chaco Seguramente Erick Bueno, estuvo pasando El fin de año En Villamontes Que se siente volver a su tierra Mi querido Erick Y lindo Como siempre hermano Como cualquiera Que vuelve al lugar A encontrarse con los amigos La familia Siempre es muy lindo Más que todo Pasar la fiesta Que son fechas muy importantes Para poder compartir Con la familia Y esos abrazos Que son tan fraternos Tan sinceros Que no hay todos los días Así que yo vivo en Tarija Por tiempo y tiempo Me voy a vivir allá Así que La fiesta La pasamos espectacular Y linda Che Que bueno Erick Vamos a compartir Este clásico de Colbert Yo sé que a usted Le gusta el Colbert Así es hermanito Somos fanáticos Del Colbert Pero rara vez tomamos Estamos con licencia De carnaval Mucha gente ya lo comenta Creo que Que lo Que le dio Ahí Todo el mundo hace Que el soltero Que el soltero Pero tenía que haber Uno del casado ¿No? Claro Tenía que grabar Para poder salir Este carnaval Seguro con eso Ya Jimenita Va a dar El permiso Hasta el martes De Chaya El miércoles De ceniza Puedo volver Vamos a compartir Che le voy a mandar Un saludo A la gente De San Lorenzo Que ha estado Con las coplas Y todo eso Gente amiga Lindo Lindo Che Porque allá En el Chaco No vivimos eso Las diferentes tonadas Que tienen en Tarija Para las diversas fiestas Que hay Allá una sola copla Para año nuevo Carnaval Para todo Así que Que lindo Escuchar Diferentes tonadas Muy bien La tía canta La tía tiene que cantar Ah no Canta Canta Pero Si Claro Después yo creo que Se va a poner la indumentaria Tiene que venir bien Bien presentada Salud mi querido Eric Por el Chaco Por todo Villamontes Por el éxito Que tiene usted también Sé que tenía Algunas presentaciones pendientes Algunas que no pudo llegar Pero antes Salud Salud hermanito Salud Por este lindo año Para los amigos de Folcloreando Para la gente de las cámaras Para toda la gente que trabaja con vos Salud hermanito No salud No es seco Ya me he adelantado Estamos emocionados Gracias a Colbert Más vino Al mismo precio Usted lo va a poder encontrar En la tienda de su barrio Ahora esta es la presentación Están con etiqueta nueva Si si estamos con la nueva presentación Gracias a los amigos de Colbert Que siempre nos acompañan Y nos dan ese gusto de compartir Porque vinos Colbert Dan gusto a la vida Eso Bueno Eric Un saludo a la familia Colbert Grandes Amigo A don Gerber A mi tocayo Eric Que siempre nos encontramos A veces para tomar un vinito Claro en la casa de ellos Ya es varietal Cupita Coméntenos Acerca de lo que viene realizando Me comentaba Que bueno Por cuestiones de presentaciones Ahora ya Eric Claro Tiene su agenda También muy comprometida Tenía que estar En un festival muy importante Si si Por cuestiones de compromiso Con otras actuaciones Que teníamos nosotros Ya fijadas No pudimos estar Teníamos Me gustaría hablarlo ya Alguna vez Que se dé Que lleguemos a esos festivales Que tanto añoramos en llegar Como son Jesús María y Coquín Este año no se dio Pero vamos a seguir ahí Con la esperanza De que algún día se dé Y no queda otra Que trabajar Y representar bien A nuestra gente A nuestra música Así que estamos en eso Muy bien Mucha gente habla ya Y rumorea Licencia de carnaval Licencia de carnaval ¿Será que puede ser un pedacito Por favor? A ver A ver Ya que estamos A ver Ahora que ya pedí permiso A ver ¿Se va a escuchar? Claro que sí No me hace falta ser soltero Pa' divertirme este carnaval Yo soy casado Pero he logrado Todo febrero Mi libertad Ni por trabajo Ni por amar Vayan sabiendo Yo no estar Nadie me llama Ni me reclama Tengo licencia De carnaval Soy casado Y es mi fortuna Bajo la luna Carnavalear He cojado De compromiso Tengo permiso Para bailar Soy casado Y es un halago Sírvame un trago Pa' festejar Nadie sabe De mi existencia Tengo licencia De carnaval Venga compadre Lo humita un vino Eso es ¿No como es? No compadre Tenemos licencia De carnaval No si tenemos Licencia de carnaval Qué lindo Qué lindo Eric claro Soy acá en el programa Vamos a hacer Una brevísima pausa Al regreso Continuamos con la música De Eric ya En la recta final Del programa Pausa Y enseguida regresamos Salud Salud Conmigo Que dan gusto a la vida Bien amigos Continuamos Seguimos folcloreando Seguimos disfrutando De esta hermosa tarde Y bueno Vamos a seguir con la música De Eric Claros Y además de grandes invitados Que siguen con nosotros Compartiendo desde la provincia Méndez Marielena Y René Que van a bailar También en esta tarde Vamos con cuecas Mi querido Eric Seguimos folcloreando Mi hermano ¡Vamos! Cuequitas tarijeñas Con tu cántaro Con tu cántaro de amor Lecherita de tablada Con tu cántaro de amor En cada litro de leche Va dejando tu canción Y tu sonrisa Dejame un ramo de albahaca Como seña de tu amor Ahí va la segunda Pa' nuestros bailarines Sanlorenseños ¡Sepa! Ahí va Enamorada Desde mi salta Te viniste a mi tierra Mi frastera Te viniste a mi tierra Mi frastera Mar de cielo Ojos de luna Te aprisionaron linda Mi frastera Ahí va queriendo Ya no te irás mía Serás muy tarijeña Porque mi tierra Porque mi tierra es tuya Dulce salteña Porque mi tierra es tuya Dulce salteña Porque mi tierra es tuya Dulce salteña Si señor Si señor Marielena Marielena Muchas gracias Salud 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 A la mamá De nuestra mi tarija Le vamos a hacer un saludo Bien Marielena Señora Marielena Qué linda Un bailaoche Usted ya no va a prender No Muy bien Esa cueva Sí o sí es bailada Linda cueca Linda cueca Salud 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 Vení Salud Vos Mira estoy como conductor Yo No está bien Salud Mi querido Eric Salud Le vamos a tener que decir René por favor René hace de bailarín Ahora Otro conductor Ahora Nos va a invitar Vinito ¿Con tu conductor Que haga? No René Va a tener que ser co-conductor Allá para el cumpa Pablito Guayar Bueno vamos a seguir Cumpa o no Saludemos a toda la gente Villamón La gente del Chaco Que vive en Tarija Muchísima gente Residente del Chaco Que vive acá Vamos a hacer una chacarita O la va a bailar O así sin baile va a ser No así nomás Esta chacarera titula No vale tu amor A ver Vamos Ahí va No vale tu amor Ya no es como antes Triste el corazón Tengo que alejarme No vale tu amor No sabe de amores Tenía para ti Mil ramos de flores No importa si vas De la mano de otro A mi corazón Le importa muy poco No vale tu amor Ya no es como antes Triste el corazón Tengo que alejarme No vale tu amor No sabe de amores ¿Qué importa saber si te enamoraste? ¿Qué importa saber si te enamoraste? Vaya saber Dios Que amor encontraste No vale tu amor Ya no es como antes Miren nosotros Nosotros aguardando el asadito También por acá Venga mi querido René No se vaya No se vaya Usted va a ser Nuestro catador No solo de vino Sino del asado Que también Venga mi querido Sergito Póngale Póngale Ahí está Especial A ver Métale una probadita Usted mi querido René Buen vino Porcita Un temita más Puede ser Erick Ya y nos vamos Y de ahí venimos al asado Un poquito de sabre Pan de lazo Exacto El último temita Con Erick Claro Y luego estamos con la picadita Saludos a toda la gente Que este hermoso programa Forcloreando Para mi Un placer Gracias a los músicos Amigos Que esta ocasión me acompañan Así que Un placer hermano Como siempre El agradecimiento Y el cariño de siempre Vamos a hacer una chacrera Para todas las mamás Las abuelitas Esta chacrera Que le escribí a mi abuela Que titula El patio de mi abuela Calientes tardes De agosto Asado y vino En la mesa Y unas cuantas chacareras En el patio En el patio De mi abuela El sol calienta Mi pecho Cobran vida Los recuerdos Donde se llenó De sueños Mi corazón Son guitarrero Varios años han pasado Y el tiempo vino A dejarme Al pueblito Donde viven mis coplas Vengo a cantarle Dios quiera Dios quiera Dios quiera que pronto Vuelva Yo sé que siempre Me espera Voy a cantar Chacareras En su patio Doña Reina Voy afinando las cuerdas Y se prepara mi garganta Y sale a bailar Y sale a bailar Mi abuela Si un violincito Le canta Aroma Súper quemada Para endulzarnos El alma Mateando bajo la tala Me regala Su mirada Se nos va yendo La tarde Se termina La alegría Me despido De mi abuela Y de su dulce Compañía Bueno Dios quiera Que pronto vuelva Yo sé que siempre Me espera Voy a cantar Chacareras En su patio Doña Reina Buenas noches Que chacareras Vengan, vengan Todos ahora Por favor Héctor también Por favor María Elena Chiqui Todo, todo Pablito Todos, todos ¿Cómo anda? ¿La pasó bien o no? Más o menos Espectacular No, realmente ¿Qué cantó además? Además compartir Con Eric Eso es un lujito especial Gracias Eric Sinceramente Un joven que está llevando Nuestra música Diferentes partes De nuestro país Y fuera inclusive Nuestro país Gracias Eric Sinceramente Orgullo para todos Pasen, pasen Suerte A todos los jóvenes Que son parte Del grupo Aquí con Eric Que sean Buen años De 2018 Adelante Compartiendo ¿Dónde está mi amigo Héctor? Héctor venga por acá Por favor Esta última partecita Por lo menos Es el artífice Y el coordinador Que ha hecho Esta noche especial Para nosotros Ha traído la gente De San Lorenzo El amor El canto Héctor querido Muchas gracias Por visitarnos Muchas gracias Johnny Por la invitación Bueno Espero que no sea La primera Ni última Vamos a estar volviendo Siempre al programa Muchas gracias Felicidades por el programa Johnny Muchas gracias Gracias Bien vamos a continuar Entonces ya el final Del programa Picadito con los muchachos Y con esto nos vamos A ver ¿Y cómo seguimos? Por el programa Eso Muchas gracias Hasta el próximo fin de semana Gracias Venta, venta